Hola amigos de Pasarela Bueno, pues muchas mamás han oído hablar de las pulseras de ligas Pero están así como de que qué son esas, con qué ligas o con qué tipo de liga se hace, dónde las venden Pero el día de hoy yo me voy a encargar de enseñárselas Si quieren ver esto, acompáñenme Bueno, primero que nada, las ligas no son iguales que las que usan las mamás para peinar a sus hijas Son un poquito más gruesas, como estas Estas ligas traen, pues, su ganchito para que ustedes las hagan Y traen, son como unas figuritas que tienen forma de S Que es en donde amarramos todas las ligas Estas bolsitas de ligas las venden en el mercado, en el centro En esas tienditas en donde venden las ligas para el pelo o los peines Valen yo creo que unos 5 pesos máximo Vamos a empezar Pues agarramos una liguita Agarramos otra liguita y la metemos así La doblamos tantito Y la jalamos Y metemos el dedo aquí De tal manera que vamos a ir metiéndolas todas así Y volvemos a meter otra Lo pueden hacer de un color o de diferentes colores De cualquier tono Yo en este caso lo voy a hacer de diferentes Y ya va quedando su pulsera Bueno, pues otra manera de hacerla es con dos tenedores Para hacerlo con tenedores necesitamos cinta Vamos a ponerlos del mismo tamaño Cortamos un poquito de cinta Y se la ponemos aquí Agarramos una liguita Y la vamos a poner aquí Metemos en los dos del medio Lo hacemos en 8 Y la liga de abajo la pasamos para arriba Y la otra liga del otro lado de abajo la vamos pasando Y ya nos va quedando nuestra pulsera Pero la tienen que ir jalando hacia un lado Para que se vaya formando Así es como les van a ir quedando sus pulseras Y también pueden hacer figuritas Por ejemplo, yo hice una zanahoria Y un mostacho Y pues pueden hacer llaveros, pulseras y además Pueden hacer un millón de cosas con estas ligas Espero les haya gustado Para Pasarela, Zafi Show